Bienvenidos al Carnaval de Aventurera, un recorrido por la Ciudad de México a ritmo de mambo, con Nurka como estrella principal y muchas otras sorpresas que ahora mismo les vamos a contar. El maestro de ceremonias fue el actor Alexis Ayala, al que vemos al lado de Nurka, a quien por cierto algo le molestaba. Y también andaba por allí el productor y ex de la vedette, Juan Osorio, que pensó que la mejor manera de presentar a la nueva aventurera era así, con la cara tapada para preservar su identidad. No hables, mi amor, para que no te descubran. Pues mira, está muy buena la verdad. Perdón, jefe, perdón, mueve lo lindo, lo mueve rico. Y es que la idea resultó tan original que por poco termina en tragedia. Vanda por favor al autobús. Hace un rato no saben que me la tuve que bajar porque se empezó a asfixiar con el calor y todo, entonces la bajamos, la subimos a una camioneta y la llevamos a donde ella se puede cambiar porque todavía, bendito sea Dios, al día de hoy todavía no se sabe. Pero no se asuste que la aventurera con look de recién secuestrada siguió bailando durante el recorrido, aunque la estrella absoluta del día de hoy era Nurka. Cuidado, no te vayas a caer. A pesar de que la cubana es la tercera en discordia, por detrás de la encapuchada y sobre todo de Susana González, que será la aventurera principal. Este paseo estaba programado desde hace muchísimo tiempo, desde mucho antes incluso que Susana diera el cue, ya estaba hablado. Y por eso es que yo estoy cumpliendo porque es una de las estrategias de Juan para ir presentándoles a ustedes a las aventureras. Y aunque a Nurka le gusta la controversia, esta vez solo tiene palabras de apoyo para su compañera Susana. Yo tengo entendido que Susana está haciendo un gran trabajo, fuerte, se está esforzando muchísimo y hay que darle oportunidad a la gente para después, entonces, poder dar una opinión. Porque si no yo digo, ¿bailas? ¿Y qué tal si en lugar de bailas le preguntamos a Nurka, ¿cuánto cobras? No tuve ni que exigir nada, ni que pedir nada. Ellos me dijeron, tú vales esto. Y yo dije, ¡guau! Como ven, Nurka fue rescatada por Juan Osorio, a quien vimos tan feliz de trabajar con su ex, que hasta le regaló una gorra de aventurera poco antes de ponerse nostálgico ante nuestras cámaras. Fíjate que me trae recuerdos cuando Nurka y yo compartíamos esa relación, así es que para un servidor me llena de emoción, de alegría, siento que los tiempos nos dan la razón. Y hoy compartimos otra vez un recorrido muy bonito dentro de nuestra gran ciudad de México, estoy muy orgulloso de ella. Y bueno, pues por supuesto con la gente invitándolos para nuestro evento aventurera y creo que es una excelente aventurera. Pues con estas palabras de Juan y ese esperado recalentado en el horizonte, cerramos esta nota con su gran protagonista, Nurka, en plan Superstar y la pobre encapuchada bailando entre la multitud con una pregunta en el aire. ¿Quién será? Guiar. Y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?